Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío The Bots. Como ustedes saben, por estos días hay bastante polémica en el programa por lo que ha estado pasando con los participantes y con respecto a las pruebas. Pues mucha gente se está quejando ya de que esta versión del desafío The Bots no les está gustando, que quieren que el desafío sea como antes. Además de eso, están diciendo que ahora se echó de Tarzán, que supuestamente la lesión de él es falsa y que todo esto es polémica, de la producción para llamar más la atención, porque pues se dieron cuenta que Tarzán era uno de los que más generaba polémica y quisieron hacer las cosas así. Estas son solo suposiciones de la gente. No sabemos hasta qué punto intervenga la producción y qué estrategias utilice para llamar más la atención del público. Lo cierto es que sí, cuando pasa algo así, uno está pendiente de cada cosa que pasa, de cada situación y posiblemente puede ser que sí o puede ser que no. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Déjenmelo saber en los comentarios.